Casu confiesa que se enamoró de Christian Nodal y que le gustó el ex de Belinda. Fue en un evento público, los premios GAR del 2022, en donde Casu apareció junto a Nodal. Bastante cariñosos, los cantantes presumieron su romance. Por ello, los medios locales no dudaron en preguntarle sobre su amor. Casu confesó que fue lo que le atrajo del exnovio de Belinda. Además contó cómo fue que se dio este romance tan repentino. La verdad que, in love, del todo. Él es hermoso por donde lo veas. Y fue más o menos así, fue bastante un flechazo. Asimismo, tras ser cuestionada sobre cómo es que hacen para estar juntos, la cantante dijo que lo tiene más cerca de lo que creen. No extraño, me lo tengo por ahí cerca, escondido. ¿Estás escondido en Argentina? Lo tengo escondido. Al respecto, Christian Nodal dijo que estaba muy feliz de estar en dicho evento junto a Casu. Sí, muy feliz. Ella me platicó todo el contexto y es algo precioso. Muy feliz por ella. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos.